Bueno chicos, ahora vamos a continuar con la segunda parte, como saben en esta sección vamos a desarrollar su libro, por eso tengan a la mano su libro, su cuaderno de trabajo en este caso de comunicación, ya, un lápiz y su bordador, ok. Entonces, ustedes se van a ubicar en la página 122 de su cuaderno de trabajo de comunicación, ok. Entonces, aquí vamos a encontrar unas actividades relacionadas al verbo y nos aquí complementa y dice, revisa tu texto de consulta en la página 68, luego desarrolla las actividades. Recuerden que en su libro de consulta ustedes se pueden apoyar, también ahí van a encontrar lo que he trabajado, mencionado en el video anterior, que son los accidentes gramaticales. Ahí ustedes se van a ayudar, complementar con respecto a los conceptos, que es un verbo, cuáles son los accidentes, género, número, tiempo, modo y persona, esos accidentes que hemos visto en el video anterior. Así que también lo pueden encontrar en su libro de consulta, ¿no? En la página 68. Pero esto, esta actividad, está en la página 122, ok. Entonces, vamos a completar lo que nos piden aquí, ¿ya? Entonces, nos dicen, ya, a ver, bueno. Completan los enunciados con el término apropiado. Tenemos aquí unas ideas, unas oraciones, que vamos a completar con estas palabras que están en este rectángulo, infinitivo, variable, acción, oración y conjugación. Entonces, nos dicen, el verbo es una palabra que expresa, vamos a ponerlo aquí, ya, es una, uy, ya se resalto. Es una palabra que expresa la acción de la oración, ok. Un verbo expresa la acción, eso se encarga, ok. Luego, ponemos la siguiente oración. El verbo puede formar una por sí solo. El verbo tiene la característica, por sí solo, ya que expresa la acción, puede ser capaz de formar una oración, ok. Por sí solo, porque si yo digo, juega y ríe, ya formé una oración, porque estoy hablando de alguien, puede quizás ser él, juega y ríe, ¿no? Y expreso la acción. Entonces, por sí solo tiene la capacidad del verbo de crear una oración, es decir, expresa una idea con sentido completo. La de. La del verbo es el conjunto de todas las formas como éste puede expresarse. ¿Qué palabra o a qué hace referencia? Es la conjugación. La conjugación es la forma que tiene el verbo. ¿Y qué formas puede cambiar? En persona, en número, tiempo y modo. La conjugación hace referencia a eso, a los accidentes gramaticales. Los cambios en persona, número, tiempo y modo, ok. Cuando el verbo no está conjugado, se encuentran en, ¿en qué? Se encuentran en infinitivo. Es decir, en una acción que acaba en ar, er, ir. Por ejemplo, si tengo el verbo baila, ¿cuál es su infinitivo? Bailar. O sea, la terminación ar, er, ir me va a indicar al infinitivo. Si tengo el verbo lee, ¿cuál será el infinitivo? Leer. Si tengo el verbo cocina, ¿cuál será el infinitivo? Cocinar. Ahí está la terminación ar, ¿ok? Esos son los infinitivos, aquellas que acaban en ar, er, ir. Entonces, ¿qué nos dice acá? El verbo, cuando no está conjugado, o sea, cuando no señala persona, número, tiempo y modo, tiene esas características de estar en infinitivo. Es decir, acaba en ar, er, ir. Luego nos dice aquí. Relaciona los siguientes conceptos con el modo. Tenemos el modo y su concepto. Dice, es aquel modo que indica la actitud con la que se expresa el hablante del verbo. Dice, indica la actitud. Ah, ya. ¿Qué accidente indica la actitud? La intención del mensaje. Ese accidente se llama modo. ¿Ok? Vamos a relacionar. Ahora aquí vamos a enlazar. Listo. Ahora. Veamos. Nos dice. Ya. Se usa para narrar acciones que son reales o posibles. Es decir, afirma o niega un hecho. ¿Qué modo es aquel? Indicativo, imperativo o subjundivo. Aquel modo que cuenta un hecho real o afirma un hecho es el modo indicativo. ¿Ok? Siguiente. Me dice, se usa para narrar hechos en las que haya duda, ¿ya? O también hay un deseo. ¿Qué modo indicaba duda o deseo? Recuerda, nos quedan dos modos. Modo imperativo y el modo subjuntivo. Aquel que indica duda y deseo es el modo subjuntivo. ¿Ok? Se usa para dar órdenes, peticiones, ruegos, sugerencias, ¿no? Dice. Ese es el modo imperativo. ¿Ok? Ahí tenemos la relación de los modos. Escribe el modo en que se encuentran las siguientes oraciones. ¿Ok? Veamos. Ojalá termines rápido. ¿Está expresando un deseo? Claro. Si expresa un deseo, es el modo subjuntivo. ¿Ok? Ayer fui a comprar un libro, tu libro de lectura. Estoy afirmando un hecho. Entonces, ese modo, cuando afirma un hecho, es un modo indicativo. Cuando da a conocer un hecho. Por favor, ve a la tienda por mí. Ah, es un pedido por la palabra por favor. ¿A qué modo indica o señala un pedido, un ruego o una orden? Ese es el modo imperativo. ¿Ok? Creo que no trabajaré esta tarde. Creo que no. Creo, creo. Es una duda, ¿sí o no? Entonces, si expresa una duda o un deseo, es el modo subjuntivo. La próxima vez, llega más temprano. Es un pedido. ¿No? Pedido. Si es un pedido o una orden, se llama modo imperativo. ¿Ok? Aquí acabamos de reconocer los modos. Siguiente hoja, que es la 123. Dice, subraya el verbo y clasifícalo. Vamos a reconocer el verbo. Él corre, perdón, él corre veloz por ese carril. ¿Cuál es la acción? ¿Cuál es el verbo? Corre. ¿Ok? Desearía viajar en avión. ¿Cuál es la acción? ¿Cuál es el verbo ahí? ¿Cuál es? Desearía. ¿Ok? Ese es el verbo. Desearía. Pinta el azul del mar. ¿Cuál es la acción? ¿Cuál es el verbo? Uy, se movió aquí. ¿Cuál es el verbo? Sería. Vamos a ver. Se está resistiendo a ser copiado. Vamos a hacerlo de esta manera. Ya, entonces, ¿cuál es el verbo aquí? Sería pinta, porque es la acción. ¿Ok? Luego tenemos, quizá teja una chalina. ¿Cuál sería la acción en ese verbo? En esa oración. ¿Ok? Sería, ¿cuál es la acción? Teja. ¿Ok? El acción o verbo ahí es teja. Teja, tejer de la acción, tejer. ¿Ok? Mi madre trajo cuadros. Mi madre trajo. ¿Cuál es la acción en esa oración? Es el verbo trajo. ¿Ok? Hay dificultades. Ya, ahora sí. Es trajo. ¿Ok? Vamos a subrayar aquí al verbo. Entonces, siguiente oración. Ricardo, no seas flojo. ¿Cuál es el verbo? Aquí el verbo no indica acción, más indica el ser. ¿Cómo es? Entonces, el verbo en esta oración sería, nuevamente, el verbo en esta oración es seas, el verbo ser. ¿Ok? El verbo ser. Posiblemente venga mañana. Posiblemente venga mañana. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la acción en esa oración? Es, o ¿cuál es el verbo? Sería venga. Muy bien. ¿Ok? El verbo es venga. La computadora se averió, se malogró. ¿Cuál sería el verbo? Sería, ¿cuál es la acción? La computadora se averió. La acción es averió, es decir, se malogró, descompuso. ¿No? Escúchame atentamente. ¿Cuál es el verbo? Sería, ¿cuál es la acción? Escúchame. ¿Ok? El verbo es escucha. María, estudia mucho. ¿Cuál es la acción ahí? Es, estudia. Muy bien. ¿Ok? Ya hemos subrayado al verbo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a clasificar de acuerdo al modo. ¿Ok? Me dice, él corre veloz. Ah, él corre. ¿Qué estoy diciendo? Estoy afirmando un hecho. Quiere decir que el verbo corre está en modo indicativo. Lo escribo aquí al verbo y en el modo que pertenece. ¿Ok? ¿Desearía viajar? Ah, es un deseo. Si es un deseo, quiere decir que desearía es un verbo, pero está en modo subjuntivo. Pinta el azul del mar. Pinta el azul del mar. ¿Ok? Pinta el azul del mar. Quiere decir que es una... Exacto. Es una orden. Entonces, un pedido. Modo imperativo. Quizá deja una... Ah, quizás. Quizás. Es una duda. Si expresa una duda, modo subjuntivo. Mi madre trajo cuadros. Ah, trajo. Estoy afirmando un hecho. Modo indicativo. Ricardo, no seas flojo. Ricardo, no seas flojo. Está haciendo un pedido. Dice, no seas. Si es un pedido. ¿Ok? Es modo imperativo. Posiblemente, ah. Posiblemente. Es una duda. Venga. Quiere decir que el verbo, si expresa una duda, modo subjuntivo. La computadora se averió. Se malogró. Estoy afirmando un hecho. Si afirmo, un hecho, modo indicativo. Escúchame atentamente. Ah, es un pedido. Más que un pedido, es una orden. No. Escúchame atentamente. Si es una orden, modo imperativo. Quiere decir que el verbo está en modo imperativo. María estudia mucho. María estudia mucho. Sería de esta manera. Ah, estoy dando una orden. Si es una orden, quiere decir que está en modo imperativo. ¿Ok? Y hemos clasificado al verbo de acuerdo al modo que expresa. Luego aquí nos dice, relaciona las tres columnas. Vamos a relacionar. ¿Ok? Para darle sentido a la oración. Ojalá venga pronto. Ojalá venga pronto. Que esté expresando un deseo. Y si expresa un deseo, es un modo subjuntivo. De esta manera. Veamos en la segunda oración. Vamos a ver. Dice, me regaló ese libro. Me regaló ese libro. Estoy afirmando. ¿Ok? Un hecho real. ¿Ok? Y si afirmo un hecho, está en modo. ¿En qué modo cuando afirmo un hecho? Modo indicativo. ¿Ok? Entonces vamos a relacionar aquí con la flechita. Luego dice, abre la ventana. ¿Qué está indicando la oración? Está indicando una orden. Y si señala una orden, quiere decir que la oración está en qué modo. Está en modo imperativo. Por ser una orden. ¿Ok? Luego. Aprendería más rápido. Aprendería más rápido. Es un hecho probable. Posiblemente. ¿No? Está en futuro. Es un provecho. Aprendería. Incluso es un deseo. ¿No? Más rápido. Entonces quiere decir que está en modo. Si es un deseo. Está en modo. Subjuntivo. ¿Ok? Luego. ¿Puedes venir hoy? Ah, es una. Es una duda. Correcto. Es una duda. ¿O no? No. Claro. ¿Puedes venir hoy? ¿Es una duda? No. Es un ruego. ¿No? Es decir, ¿puedes venir hoy? Está haciendo pregunta. Para la vez es una especie de ruego. ¿No? ¿Puedes venir hoy? Está haciendo una petición. Entonces, si expresa un ruego. ¿En qué modo se encuentra? Modo subjuntivo. Entonces, la última oración está quedando cuando dice, pienso que iré a jugar. Pienso. Probablemente. Entonces, es una duda. ¿Ok? Es una duda aquí. ¿Ya? ¿Está? Entonces, pienso que iré a jugar. Expresando una duda. Si es una duda, aquí vamos a relacionar con la flechita. Si es una duda, ¿qué expresa? Expresa, exacto, un modo subjuntivo. Aquí vamos a relacionar con una flecha. ¿Ok? Entonces, de esta manera es la relación. ¿No, chicos? Ahí está. Y la última parte. Escribe dos verbos en los siguientes modos. A ver. Veamos. Vamos a escribir, por ejemplo, indicativo. Afirma un hecho. Juan dibuja un barco. ¿Cuál es la acción ahí? Dibuja. Vamos a colocarlo en minúsculo. Dibuja. ¿Ok? Luego. Se está moviendo aquí. Vamos a seleccionar de esta manera. A ver. Siguiente oración. Si yo tuviera. A ver. Otra acción que afirme un hecho. Mateo ganó el concurso. ¿Cuál es el verbo? Ganó. Ahí está. Estoy afirmando o relatando un hecho. ¿Ok? Luego. Subjuntivo es un deseo. Quisiera. Quisiera. Pongamos. Quisiera jugar. Quisiera jugar en la calle. ¿Cuál es el verbo? Quisiera. Este modo subjuntivo porque es un deseo. A ver. Si fuera también. Vamos a. Vamos a ver aquí. ¿Ya? Un momentito. Chicos. Ya. A ver. Otro. Recuerda que es un deseo o una duda. Quizás. Haga mi tarea. Está expresando una duda. ¿Cuál es el verbo en esa oración? Haga. ¿Ok? Luego. Imperativo es una orden. Ordena tu cuarto. ¿Cuál es el verbo? Ordena. Ahí está. Otro verbo que está en imperativo. Una orden o pedido. Cierra la puerta, por favor. ¿Cuál es el verbo ahí? Cierra. Está en modo imperativo porque estoy haciendo un pedido. ¿Ok? Entonces, de esa manera se realiza. ¿Ok? Ahí está la página 120. Chicos, entonces, hasta aquí sería la actividad del libro. Voy a adjuntar también la tarea, por favor. Ya no se olviden de enviar la tarea por Classroom. ¿Ya? Hay algunos que están agregados en el grupo, en el aula de Classroom, pero no están enviando las tareas. Revisen si lo hacen correctamente. Por favor. ¿Ya? Entonces, ahí voy a adjuntar las páginas de la tarea. ¿Qué serían? A ver. La página 122 y 100, perdón, 124 hasta la 126 de su libro. 124 hasta la 126 de su libro. ¿Ok? Entonces, nos estamos viendo hasta la próxima semana, chicos.